Sonic el erizo. Este es el nombre de una de nuestras franquicias favoritas de videojuegos de niños y probablemente de muchos adultos. En la época en la que el Super Nintendo y Mario Bros. eran los reyes de los videojuegos, el Sega Genesis y Sonic eran la alternativa más cool que se ofrecía en ese tiempo. Y tan genial era que Sega decidió volver a Sonic la mascota oficial de la compañía desarrollando muchísimos otros juegos de calidad tales como Sonic el erizo 2 y 3, Sonic y Knuckles, Sonic CD, Sonic Adventure 1 y 2 y otros pocos que ya no jugué. Aunque tanta fue la ambición de Sega que también sacaron juegos terribles de este personaje tales como Sonic Fighters, Sonic Arts, Sonic 3D Blast, Sonic Labyrinth, Sonic Shuffle, Knuckles Caotic, Sonic el erizo 2006, Sonic el secreto de los anillos, Sonic Black Knight, Sonic Unleashed, Sonic Riders, Sonic Rivals, Sonic el erizo 4, Sonic Boom, ¿tantos juegos malos tiene? Vaya que tiene bastantes tropiezos el pobre erizo azul. Sin embargo el chiste de este video no es hablar tanto de sus juegos sino de sus series animadas, ya que al igual que Nintendo en esos tiempos a Sega también se le hizo fácil eso de prestar sus franquicias y volverlas un programa de televisión. Así que para no hacerla más larga en este video daremos otro viaje por la hermosa nostalgia y recordaremos o conoceremos las caricaturas de Sonic. Todo inicia en el maravilloso año de 1993. Tras los éxitos que fueron Sonic el erizo 1 2 y casi a la par del lanzamiento de Sonic CD, se emite por primera vez en Estados Unidos las aventuras de Sonic el erizo, la primera serie animada de este personaje. La trama nos contaba las aventuras de Sonic, Tails y sus amigos, tratando de evitar que el Dr. Robotnik y su ejército de robots dominaran el planeta Mobius. Los episodios normalmente se basaban en los niveles del juego original, aunque estos no fueran tan fieles que digamos, ya que en ocasiones aparecen algunos personajes nunca antes vistos en los juegos, tales como la mamá del Dr. Robotnik, Grounder el pepino metálico o Scratch el pollo robótico. ¿Alguien recuerda alguno de estos personajes en los juegos? Esta serie en México la pasaban por Canal 5 y contó con una temporada de 65 episodios, en donde terminaban con un pequeño segmento llamado Sonic Dice, en el cual Sonic enseñaba a niños de la audiencia valiosas lecciones de temas típicos de los noventas como no faltar a la escuela, el abuso del alcohol, de drogas o hasta el abuso sexual, es en serio, si no me ven, chequenlo. Niños, no hay nada mejor que ser abrazado por alguien que aman, pero si alguien intenta tocarlos en un lugar o de una forma que los haga sentir incómodos, eso no está bien. Ven, que les dije, Sonic al servicio de la comunidad. Sin embargo, la ambición de SEGA fue tan grande que no se conformaron con sacar una, sino dos series animadas de Sonic el mismo año. ¿Y cuál el mismo año? ¡El mismo mes! Nada más que por diferente canal. Y así fue como llegó Sonic el héroe en Latinoamérica, de verdad, así se llamaba. Aunque en Estados Unidos se le llamó Sonic Satam, no, no ese Satán, Satam, como abreviar Saturday AM, ándale, así. Y a diferencia de las aventuras de Sonic el héroe hizo, esta posee un tono más oscuro y un argumento mucho más serio. La trama al igual que la anterior, nos contaba como el Dr. Robotnik, que aquí es más parecido a un dictador, invade el planeta Mobius con su ejército de polirobots en su gigantesca nave llamada El Destructor, convirtiendo a sus habitantes en robots y haciendo que Sonic y sus conocidos aliados Tails, ahm, la princesa Sally? Anthony el Coyote? Bonnie la Coneja y Rotor la Morsa? Ah, perdonen, ¿qué juego salieron? Sonic ha venido en el juego de pinball de pinball de pinball de pinball de pinball. Funky action, Sonic Spinball, desde Megadrive. Ah, no, no, sí, en Sonic Spinball, sí, no, pues qué tonto yo. Bueno, entonces ellos forman un grupo llamado Los Libertadores para combatir a Robotnik y evitar que domine el planeta. A diferencia de las aventuras de Sonic, esta solo tuvo dos temporadas de 23 episodios en total, y también la pasaban en Canal 5, o eso me dijeron. Hasta que en 1994 fue cancelada. Para ser honesto, no vi ninguna de estas dos series de niño, aunque hace poco les di un vistazo rápido y la verdad es que las dos son entretenidas. Por un lado, Las Aventuras de Sonic es un poco más humorística e infantil, pero tiene más episodios. Y por otro lado, Sonic el héroe sí tiene una trama más madura, aunque casi por nada. De todos modos, si ustedes se consideran verdaderos fanáticos del personaje, vale la pena que le echen un vistazo rápido. O pónganselas a sus hijos, si tienen. Unos años después, en 1996 en Japón, se estrenó una película para la televisión llamada Sonic la película. En esta, la trama que estaba basada en el juego Sonic CD, nos muestran a Sonic, Tails y Knuckles luchando contra el Dr. Robotnik, quien trata de dominar el planeta junto a Metal Sonic, siendo la primera y única animación de este en todas sus demás adaptaciones. Esta película nunca llegó a ningún país hispanohablante, aunque sí llegó a Estados Unidos, por lo que si les interesa, la pueden encontrar en su versión subtitulada, inclusive aquí mismo en YouTube. Estuve viendo algunos fragmentos de esta película y la verdad es que está padre, tiene un buen equilibrio entre humor y acción. Así que si les interesa, nuevamente, échale un vistazo. Siguiendo con la lista, 5 años después, Sonic regresa a la pantalla chica, gracias a la serie Sonic Underground o en Latinoamérica Sonic y su banda. ¿Es en serio? ¿Sonic y su banda? ¿Qué es esto? ¿Onda vital o qué? En fin, la trama de esta era bastante ajena en los videojuegos y nos contaba cómo Sonic y sus hermanos, Manik y Sonia, hijos de la reina del planeta Mobius, Alina, son separados de su madre cuando el Dr. Robotnik invade el planeta y cada uno vive con diferentes familias. Hmm, esto no lo había visto antes. Ah, quién sabe. Un día ya creciditos, los hermanos se reúnen y descubren que a huevos son hermanos y su descendencia, por lo que deberán buscar a su madre y recuperar lo que es suyo durante toda la serie antes de que el Dr. Robotnik los encuentre. Sin embargo, los tres hermanos poseen unos medallones que su madre les dejó de niños y descubren que estos se convierten en instrumentos musicales con poderes, tales como una guitarra que dispara rayos láser, un teclado que tira humo y una batería que provoca sismos, lo que hace que estos hermanos formen una banda, de ahí el nombre de la serie, y combatan al Dr. Robotnik. La verdad está medio complicada la historia de esta serie y de hecho fue por eso que no fue muy popular y no pegó mucho que digamos, por lo que la serie fue cancelada el mismo año después de 40 episodios y a diferencia de la anterior, aquí se apareció Knuckles, pero notéis. Cuatro años después de Sonic Underground, se estrena probablemente la serie más conocida de Sonic y mi favorita Sonic X. Y a diferencia de las anteriores, esta fue hecha en Japón, por lo que es considerada un anime. La trama nos contaba cómo el mundo de Sonic y sus habitantes son transportados por accidente a la Tierra, en donde Sonic conoce a un chico millonario y bien delicadito llamado Chris, quien ayuda a Sonic a encontrar a sus amigos y buscar una forma de volver a su planeta. A diferencia de las adaptaciones anteriores, se podría decir que esta es la más fiel a los juegos, ya que la mayoría de personajes de estos aparecen en la serie, así como se adaptaron las tramas de Sonic Adventure 1 y 2 y Sonic Battle, y otros elementos de juegos como Sonic Heroes o Sonic Riders. La serie contó con tres temporadas de 72 episodios en total que fueron transmitidos por Jetix en Latinoamérica. De todas las series de Sonic, esta fue mi favorita y la que más vi, inclusive llegué a tenerla en cartuchos de Game Boy Advance, aunque lo único que me molestaba de esta serie era el personaje de Chris, un personaje que nunca apareció en los juegos y que se me hacía muy fastidioso. Digo, la verdad adaptaron muy bien la historia de Sonic Adventure, pero lo tenían que meter ahí, cosa que pues me fastidiaba. Aparte tradujeron los nombres originales al español, no sé, Tails era Colas, Knuckles era Nudillos, no sé qué más. El Dr. Eggman era el Dr. Huevo, ¿a quién se le ocurrió eso? Pero bueno, no todo puede ser perfecto, ¿o sí? Y finalmente llegamos a la última serie basada en esta saga de juegos, y hablo de ni nada más ni nada menos que de Sonic Boom, basada en los juegos del mismo nombre. Esta es la primera y única serie en 3D de la lista, y la única que siguen transmitiendo en la actualidad. La trama es prácticamente la misma que las anteriores, Sonic y sus amigos definen el mundo en donde viven del Dr. Eggman y su ejército de robots. Esta serie está enfocada a un público infantil, pues, más moderno, por lo que no me llama tanto la atención verla, aunque reconozco que sí tiene buena producción. Así que a no ser que seas menor de, ¿qué será? Unos 10 o 11 años, sí te recomiendo que la veas, y si no, pues, pues pónselas a tus hijos, si tienes. Y hasta aquí llega todo el contenido para la televisión de nuestro orizo favorito. La verdad es que es una lástima que no le hayan dado el tratamiento que se merece tanto en la televisión como en los últimos juegos. Y lo digo porque cuando salieron los juegos de Sonic Adventure, recuerdo que me encantaron, digo, no eran perfectos, pero eran muy divertidos. Y eso fue ya hace más de 15 años. El último Sonic que tuve fue el Sonic Generations, que sí estuvo divertido, pero, pues, no se compara con los que ya mencioné. Pero, ¿qué tal tú? ¿Recuerdas alguna de las series que mencioné? ¿O cuál fue tu serie o tu juego favorito de Sonic? No te olvides de compartirlo en los comentarios. Les doy muchas gracias por unos cuantos minutos de su atención. Si eres nuevo y te gustó el video, no te olvides de suscribirte, y de que yo soy Jorge Monster, y nos estamos viendo en el próximo video, monstruófilos, adiós.